Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Las Bocas, la hacienda Las Bocas, venimos con Doña Ramoncita, ahí está el casco de la hacienda, se escucha el cantar de los mariachis, Doña Ramoncita, ustedes se preguntan, ¿Quién es Doña Ramoncita? Oigan, nada más las notas de los mariachis. Doña Ramoncita es una persona de 98 años de edad, el cual nos dijo, cuando yo muera quiero que me traigan los mariachis, dijimos nosotros, ¿Cómo esperarnos a que muera? Mejor que los disfrute en vida. Y hoy en este día, Don Regino, Don Siriaco, Omar Salazar, Don José Saucedo, el jefe Diego, la güera, la güera Saucedo, Omar, Omar Salazar, ya lo dije. Bueno, todos, todos ellos se han cooperado para hacer este día, un día feliz para Doña Ramoncita, y nosotros le estamos llevando estas imágenes, esto es para el mundo, desde la hacienda Las Bocas, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, México, está el mariachi, mariachi los muleros, también ya se están, se está asando la carne, vengase, vamos, lo invito, ¿sabe? Comparte la página también, mi canal de YouTube, Santiago Ramos, está en una hacienda muy rica, Hacienda Las Bocas, que dice que se tenían a lo largo de 10 mil cabezas de ganado, era rica esta hacienda, pues esto es lo que queda, esto es lo que queda, de la hacienda Las Bocas, ahí está el casco, esto está muy bonito, está muy bonito ahí, y aquí ya están los amigos de Chago, y nosotros le estamos llevando estas imágenes, completamente en vivo, me supongo que aquí era, vean, lo que, era la hacienda, aquí está todo lo que es la hacienda, esto es lo que queda, ruinas, solamente, ahí era la casa grande, me supongo, y aquí seguimos llegando, si escucha el cantar de los pájaros, tenemos un cielo, hermoso, vea esta panorámica, vea nada más, vea nada más esto, qué bonito, oiga el cantar de los gorriones, hombre, la vida es, oiga nomás, Dios mío, saludando a todos los paisanos que nos siguen, de todas las partes de México, radicados en la Unión Americana, de Puebla, la gente bonita de Puebla, saludotes, Angie, Angie Morán, saludotes también, oiga, oiga nomás, son siempre durando, aquí está Juan Herrera, Serino Juan Herrera, aquí hay comida, no hombre, hay arroz, hay frijolitos, vea nomás, vea nomás, paisanos, vea nomás, lo que me voy a bigotar, vea, vea nomás, a ver, vea nomás, los amigos de Chago, vea nomás, hasta se me da esa agua a la boca, acá está el güero, vienelo, aguas que se le queman, acá está Alfa, que mi Alfa, que te andas ahí gotando, me acaba de dar un chile, bien picoso, no creo, ahí está, saludos a la gente de Guanajuato, a los amigos de la Bahía también, al grupo de la Bahía, que son allá de Jerez, Zacatecas, a la gente de Utah, aquí estamos en el rancho, el chile como brilla, ya nomás, vete rodeando veredas, ¿me permiten mandar un saludo? luego, luego, a Juanito, a Yaraldín, a Meli, y a todos mis nietos, ahí está mi fan, los quiero mucho, los amo, ya lo dijo, mire doña, ahí está, mi Ramoncita, hermosa, ahí voy, provecho, don Regino, como sufre, ahí voy, también siento, este nomás, que, doña Ramoncita, no más, ella es doña Ramoncita, ay, no más, la Ramoncita, soy de Dolores Hidalgo, no, aquí me quedo, paisano, aquí en mi pueblo adorado, échale José Alfredo, ahí está, bueno paisano, nosotros le estamos llevando, estas imágenes, para que vea usted, cómo se disfruta, cómo se vive la vida, hoy, aquí en este día, es un día especial, para nosotros, obviamente, acompañado de la buena música, del mariachi, los muleros, para el mundo, hermoso cariño, sale, bala de hermoso cariño, y para ustedes, Ramoncita, hoy, en este, en esta tarjetita especial, para ella, avanzamos, muchas gracias, ay, 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 chiquitas, decía que no, mija, y aquí estamos, ahí está, para el mundo, gracias, a los que hacen posible esto, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado, a ser la espina de luna, para mí, precioso regalo, ahí está, precioso regalo, y que me acuerdo, aquí estamos, bueno, pues seguimos, en la hacienda, las focas, están disfrutando, de los ricos alimentos, compartiéndose, el pan y la sal, es un día ameno, aquí está, disfrutando, don mariachi, disfrutándolo, en vida, ahí está, doña Ramoncita, vean nada más, la humildad, la sencillez, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más, para mí, hermoso cariño, hermoso cariño, doña Ramoncita, hermoso cariño, ahí está, ahí está, y estoy como niño, un nuevo juguete, contento, y feliz, invitarlo, ahí están las aguas, hombre, el famoso cariño, que Dios ha mandado, tú más, para mí, felicidades, felicidades, ¿cuál canción le gusta? ¿cuál quiere? la ley del monte, la ley del monte, señores, por favor, la ley del monte, ahí va la ley del monte, grabé en la penca, de un maguey, tu nombre, unido al mío, entrelazado, se lo mataron a su novio, en un accidente, y ya no se casó, doña Ramoncita, eso, bailamos, ay, 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 dice a mi mamá, es la mejor, es la mejor, es la mejor, Unida al mío, entrelazado, ay, 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 abajo hay lodo, y más abajo hay piedras, agarran el chile alfa, ahí está, amigótatelo, ay, la más firma, ay, hasta dijiste que también te amabas, los corazones con una pegada, ya no recuerdas que nada es cierto, que son palabras, las puertas, 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 los nombres, saludos a los que se tatúan el nombre de la novia y no se casan con ella, y ahí la andan cargando, ay, 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 por hendinos. Bueno, pues así está el ambiente en las bocas, yo le estoy llevando las imágenes para el mundo, donde se están saboreando los nopalitos, los frijoles de loya, la carita asada, al rato el pastel, acá está doña Ramoncita, la festejada, está la china de Chalchihuita, sea nada más. Hola, acá está la gente también de acá de la parrilla, la parrilla, la parrilla de quién? Ah, verdad, don Regino, don Ciriaco, aquí están los viejones y a los felices, contentos los hombres. Gracias a todos por la confianza, por la ayuda, por la ayuda. Queremos darle las gracias a todos los que aún siguen confiando en nosotros, en don Regino y en mí. Gracias a los amigos de Chavo, aquí estamos presentes. Ahí están, provechito. Ahí está su canción. ¿Cuál otra? ¿Otra más que le llegara? ¿Otra? ¿Otra? Me encantan todas. Pues me pido otra que se acuerde, otra que se acuerde. No hay nada más, ahí está amor eterno. Bueno, pues el día miércoles estaremos regalando pasteles, paisanos, quien quiera anotarse, ya sabe, 433-103-3630. Es mi número, vamos a estar regalando los pasteles. Va a ser primeramente para todas las mujeres de las comunidades, primeramente para la tercera edad. Mariachi y los muleros de Vicente Guerrero. Ahí tienen la voz gemela de Marco Antonio Solís. El tiempo que he sufrido por vosotros. Pues siempre estoy pensando en la tierra. Prefiero estar dormido que despierto. De tanto que me lo haga que no estés. Ahí voy a comer ahorita yo. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Era alfa. Y estar mirándolo. Amor eterno. ¡No te vayas a quemar! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienes manitas de princesa. Para seguir. Ahí está Juan Herrera El Güero Bueno pues así le estamos llevando las imágenes De cómo se está disfrutando la vida aquí con doña Ramoncito Hoy en el día tan especial El eje que quería mariachi cuando se muriera Dijimos, para cuando se muera, para que no lo va a escuchar No lo va a disfrutar Mejor en vida En vida hermano, en vida Estamos aquí en el casco de la hacienda Las Bocas, en el municipio de Chalchihuita De Zacatecas, México Ella es doña Ramoncita 98 años de edad Y veanla, girita, 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 girita No lo he salido mucho por tu sensación Desde sí, hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo Disfrútela La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Y estar mirándonos Y nada más Un rostro cansado por los años Latigado por los días Por el sol Por el viento Por la tierra Ella es doña Ramoncita De las bocas Para seguir Amándonos